Tiene que ver con que la mujer sienta el poder de poder hacerlo, se sienta segura y que sienta que las condiciones son favorables para poder hacerlo. Más allá de todos los beneficios que tiene para el bebé a nivel nutricional y a nivel emocional, a nivel de desarrollo psíquico, que son excelentes, más allá de eso también tenemos el otro aporte que también es nutricional, pero es nutrición al alma y al corazón que tiene que ver con lo emocional. Del 1 al 7 de agosto se celebra mundialmente la Semana de la Lactancia Materna con el fin de concientizar e informar sobre la importancia y desafíos de la misma. Este año el lema es Empoderemosnos, Hagamos Posible la Lactancia Materna y trata de hacer un llamado a la sociedad, gobiernos, empresas y organizaciones para impulsar políticas en conjunto con el fin de incentivar la lactancia, logrando así mayor equidad de género, concibiéndola no como un dominio exclusivo de la madre, sino como un trabajo en equipo donde la pareja, familiares, amigos y la sociedad toda debe y puede colaborar. Más allá de que es una decisión de la mamá, amamantarlo o no, tienen que estar dadas varias condiciones del medio, porque uno puede querer amamantar, más allá de tener la información, necesitamos del apoyo y del acompañamiento y eso es fundamental y en esto hago hincapié porque tiene que ver mucho con el empoderarse de poder amamantar. Tienen que estar dadas las condiciones medioambientales, más que nada, porque más allá de que la lactancia es un hecho biológico, puramente, también tiene que tener una cierta contención social, más allá de el papá, la abuela, los hermanos, los tíos, los amigos, la pareja, quien esté acompañando en el momento, también necesitamos que socialmente se acompañe, porque no me sirve de nada dar la teta en casa y estar convencida en casa de que yo puedo hacerlo y cuando salgo no poder amamantarlo en público o tener miedo o sentir vergüenza o que socialmente no esté bien visto y es un hecho natural. Y más allá de lo comunitario, también es importante lo laboral en esto. Es importantísimo que la mujer sienta que uno puede empezar a amamantar, de alguna manera darle como el mejor camino desde el inicio al bebé y que cuando uno vuelva al trabajo poder seguir haciéndolo. Y entonces en esto también uno tiene que tener información. Y para todo el sector, tanto público como privado, tenemos que empezar a entender como sociedad qué es lo mejor que puede hacer la mamá. ¿Por qué? Porque vamos a tener una mujer que va a estar convencida de lo que está haciendo, laboralmente va a ser mucho mejor, esa mujer va a tener menos ausentismo laboral porque ese bebé se va a enfermar menos y porque ella emocionalmente también va a estar bien. ¿Hay como más conciencia a nivel social de la importancia de la lactancia? Sí. Sí porque, ¿sabés qué? Antes para las mujeres era importante nada más. Ahora también es importante para los varones y eso está bueno también. Me parece que el mensaje tiene que ser para la sociedad, como vos decías, y que tiene que ver con que la sociedad tenemos que tener conciencia de que el mejor camino para el bebé que nace es estar con su mamá y es hacerlo la voluntad de lo que la mamá quiera hacer.